¿Qué es el Consejo de la Comisión? Elaborar una respuesta, ser más precavido y no quedarnos sencillamente en estas disculpas pasajeras y rápidas, leyendo las dos notas y yo no tengo la culpa. ¿Qué es el Consejo de la Comisión? Gracias a mis padres para que actuemos y por lo menos darle una respuesta a la Cipren y al periodista Matías Rodríguez. Creo que sería lo más conveniente. Creo que no es la primera vez que entra una nota de este tipo. Creo que somos gente grande y debemos manejarnos sobre el marco del respeto. Cada uno hace su trabajo y debemos ser respetados. Más allá de lo que haya pasado, creo que tanto el concejal a quien se refiere en la cuestión, creo que puede hacer su descargo para ver qué es lo que sucedió realmente, para que quede transparente. Y si alguien fue, faltó el respeto, creo que tiene que haber una disculpa. Una disculpa formal como ha ocurrido en otro momento en este mismo recinto. Así que bueno, asumo el compromiso de en reunión de comisión de volver a tocar este tema. Nada más, señor Presidente. Creo que todos debemos repudiar cualquier tipo de agresión hacia cualquier persona todo el tiempo. Venga de uno o de otro lado. Venga de quien venga y me incluyo. Y uno se puede equivocar, uno puede cometer un error y tiene que saber reconocerlo. No sé si este es el caso. Acá se va a desprender otra discusión y que es muy importante que como sociedad llevemos adelante. Y es el hecho de si realmente todos los funcionarios estamos obligados a dar respuestas a todos los periodistas. Yo debo confesar y creo que todos saben que durante mucho tiempo yo a un medio no le brindaba más información. Fue hasta recomendación de mi médico de que yo volviera a entablar relaciones con ese medio que yo sentí y siento que tanto me agredió. Entonces, está dentro de las libertades que tenemos todos, porque todos pedimos libertades. Está bien, el funcionario tiene obligaciones, pero es para discutir. Estoy pidiendo una discusión. No estoy tomando una decisión y diciendo esto está bien, esto está mal. Me parece que lo debemos hablar. Lo debemos analizar, reflexionar y ver de qué manera salimos de este tipo de cuestiones. ¡Gracias!